Fabio Manu Pela, que es parte de Proyecto 7, también periodista, ha trabajado en diferentes espacios de comunicación. Bueno, bienvenido. Primero contanos un poco, ¿qué representa este derrumbe en floresta en términos de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué representa? Lo mismo que hace 16 años que hace este gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Siempre cuando hay un incendio en un hotel, o incendio en una casa, o en un conventillo así como pasa en La Boca, pasan estas cosas para sacar a la gente de ahí. Imagínense que están arribadas de la carra, que ahí se puede hacer un terrible edificio, que cada piso puede valer fortuna. ¿Cuántos el gobierno de la ciudad hace 16 años? Viene habiendo incendios y todo, y las casas quedan vacías y tapeadas. Esta casa hace 20 años que está, esta gente viviendo ahí. 20 años, como le dijo recién el compañero que escucharon, 20 años. Son de la cooperativa de vivienda ellos, de los cuales nunca hicieron nada, por eso y por ayudarlos. Creo que hay una manera de decir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está haciendo desastre en la ciudad de Buenos Aires, que es solamente para ricos, creo. Fabio, vos estuviste yendo todos estos días a acompañar a las familias de Floresta de este derrumbe. ¿Qué es lo que estuviste viendo? ¿Hubo algún tipo de respuesta, si bien en lo habitacional no? ¿Algún tipo de respuesta psicológica? ¿Algún tipo de asistencia? ¿O absolutamente nada? ¿Cuál fue la respuesta? La única respuesta psicológica y ayuda fueron de las agrupaciones sociales que participaron, de los cuales el último día, ayer, nos echaron. Nos echaron las agrupaciones sociales cuando estaban negociando, querían negociar, que es una vergüenza. Nos echaron con la policía, como pasó justo que estaban hablando del Borda. Exactamente igual, así. Exactamente igual. Se repite la misma estrategia y la misma fórmula para casos similares. Sí, sí. Es más, las agrupaciones sociales y vecinos del barrio han colaborado con comida, con colchones, prazadas. Las agrupaciones sociales, tampoco dejaban pasar a esa gente. Ayer eran las 10 de la mañana, nos echaron todas las agrupaciones sociales. Es más, voy a decir algo, que se fueron a hacer la reunión, que es algo que me extraña mucho, ¿no? En el Olimpo. Mirá. En el Olimpo y entran dos gorilas al Olimpo, que ni siquiera deben saber lo que es el Olimpo o sí, y se hacen los tontos, ¿no? Digo, que ni siquiera hay un respeto por eso. De lo cual también voy a decir algo muy importante, algo que ayer nos pasó algo sorpremente, lo de la cámpora. ¿Qué pasó? Lo de la cámpora nos echó del Olimpo. Los echaron en el momento de negociar que mencionaste. Negociar, más, nos echaron de ahí adentro, fuimos hasta la sombra porque hacía un calor bárbaro. También una propuesta de mi compañero Horacio Habla, una propuesta para que ellos tengan vivienda, que se habían juntado a nivel nacional. El desarrollo nacional, la ministra de Desarrollo Nacional, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tolosa Paz. Tolosa Paz. Y cuando fuimos a aclarar eso, nos echaron a nosotros, que estábamos hablando cuál puede ser la negociación, para que siempre lo que decide la familia, y nos echaron de ahí a los compañeros, a las familias, y a nosotros que íbamos a dar una propuesta, que había que la familia diga sí o no esa propuesta, de los cuales nos echaron. De ahí nos fuimos a la puerta y nos echaron de la puerta. También, ¿no? Un emblema que es el Olimpo de una historia muy brava, lo que hemos sufrido, lo mismo de la Cámpora. Claro, no hay un espacio como las diferentes zonas en las que ustedes tratan de entablar algún tipo de diálogo o propuesta, se les cierran las puertas. Digo, y no solamente se les cierran las puertas, sino que les tiran encima la policía, básicamente. Y que es tan importante al momento de construir políticas públicas también, digo, poder hablar y poder dialogar con las personas primero que acompañan estas situaciones, las redes que se generan, y por supuesto con los personajes principales, que en este caso son las familias, lo más importante son esas familias que han perdido su hogar, que han perdido lo material, pero también se han perdido tres vidas. Tres vidas y hubo 30 niñas, cuatro días en el imperio, en el sol, si no fueran por las agrupaciones sociales, les digo que esos niños, no sé, cuatro días tuvieron esos niños durmiendo. Ahí lo que marcás es una preocupación también que tenemos en el campo popular, si se quiere, de la forma en que a veces nos dividimos, cuando las causas son las mismas, si se quiere, pero bueno, por lo visto desde el Estado sí se pusieron de acuerdo con Ciudad y Nación, en este caso, para sacar a la gente que estaba manifestándose por viviendas más dignas. Esto me lleva a pensar en lo macro, que en términos del Censo Nacional de Población habla que hay solamente 2.690 y pico de personas en situación de calle, cuando ustedes saben que hay muchos más. Contame esa contradicción que existe, entre el Censo Nacional y lo que las organizaciones sociales contaron. Bueno, la INDES después sacó, después de una semana, una solicitada que hubo equivocaciones, de las cuales no hubo equivocaciones, que no lo hicieron. No les interesa. No les interesa. Primero, cuando a ellos se le habían dicho, porque hemos nosotros, Proyecto 7, con otras agrupaciones sociales, que trabajan en la temática de la gente de situación de calle, no en un escritorio. Sí. Trabajan en una temática de gente de situación de calle en todo el país nacional, de los cuales los que trabajan en el escritorio no saben. No saben. Y hacen cualquier cosa. En la ciudad, en la Argentina, situación de calle. Infernal. Si acá en la ciudad de Buenos Aires, es más, les digo, ayer, ayer, no, antes de ayer, se terminó el censo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de gente de situación de calle. ¿Qué número tiraron? No tiraron número, así que hasta que vayan a contar, yo me imagino el número que van a tirar, quedate bien tranquilo, que eso lo tengo reclaro, y más, en plena campaña, ¿no? Van a poner mil, dos mil, o que bajaron como hicieron. En la ciudad de Buenos Aires, los que trabajamos, en la problemática, las agrupaciones sociales, con gente de situación de calle, y que yo trabajo, y los propios compañeros de Proyecto 7, con gente de situación de calle, porque manejamos toda esta problemática, que trabajamos, acá superan más de 15 mil compañeros en situación de calle, yo te digo que supera, pero supera para más. Y le voy a dar un adelanto. Sí. Se está arreglando para hacer como se hizo la otra vez. En 2019. En 2019. Se va a hacer el censo popular de vuelta, se están reuniendo las agrupaciones sociales para hacer, y sacarle las caretas a estos de escritorios, ¿no? Que tampoco cuando van a hacer el censo, los compañeros de situación de calle, las que van a hacer el censo, no saben cómo es. ¿No? Ayer, el otro día, antes de hacer el censo, el gobierno de la ciudad, el BAP, el BAP, sacó a toda la gente de la calle, para llevarlo a los hoteles. Para contar menos. Claro, y teniendo en cuenta también que ya, por ejemplo, en diferentes informes que tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? Que enlista a las personas en situación de calle, también con, en la misma lista con residuos, por ejemplo, ¿no? También partiendo desde esa perspectiva que tienen, ¿cómo van a abordar las situaciones? ¿Me explicás eso que no entendí bien? Enlistaron en contaminación visual, en el marco de contaminación visual en la ciudad, enlistaron a la gente en situación de calle, y a continuación también, por ejemplo, enlistaron en contaminación visual, la basura, los residuos. En esa misma lista entraba todo eso, y bueno, también residuos de árboles y demás, pero en contaminación visual a la gente en situación de calle, ¿no? Bajo esa perspectiva también, te das cuenta que no hay una, no se están pensando, siento yo, ¿no? Políticas públicas reales, para poder abordar esas problemáticas, por todo lo que vos decías también, ¿no? Que está más orientado a un negocio inmobiliario. Es más, que para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la gente en situación de calle somos basura. Más, más, más dicho, por hecho mismo, y encima privatizaron, a la ESU-CEC, ¿no? Privatizaron para que nos vengan a controlar, y sacarnos la calle. Que siga haciendo, que siga habiendo, siga habiendo violencia en las compañeras y compañeras y niñas en situación de calle. La USEP, no, se perdió, ahora le pusieron otro nombre, no sé cómo se llama esta nueva empresa, ¿no? ¿Cuántos, 100 millones, no sé cuánto? Que ahí puede hacer un montón de cosas. No sacar la basura a nosotros de la calle, ¿no? Porque a nosotros, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no trata de basura. Estamos hablando con Fabio Manupela, Manu, que es parte de Proyecto 7. Quería preguntarte, Manu, para que la gente pueda comprender del otro lado. La gente, cuando hablamos de gente en situación de calle, tengo entendido, no hablamos solamente, exclusivamente de la gente que está en la calle. ¿Cómo es esa distinción entre, por ahí, algunos que están en hospedajes o paradores, y después también los que están hotelados y que están en riesgo de estar en calle? Explícame eso. Bueno, ahí sacamos, vamos bien ahí, esa pregunta, porque venía pensando en eso. Mira, nosotros hicimos una ley entre todas las agrupaciones sociales al nivel nacional, al nivel nación, de gente en situación de calle y riesgo en situación de calle, ¿no? De los cuales, tuvo que morir a una cuadra, que lo llevaron hasta la casa de gobierno, a una niña, una de las mellizas, porque eran mellizas, a una de las mellizas, ahí en la casa de gobierno que murió, y para aplicar recién la ley ahí. Entonces, ya no vamos que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino también nacional. No digo, es más, están en la casa de gobierno, van todos, van Chospere, y ustedes saben muy bien que en Las Recobas están todos durmiendo, ustedes van a la noche, es una ciudad de cartones durmiendo, compañeros en situación de calle y familias. Y familias, porque nadie se da cuenta que después de la pandemia quedaron muchas familias en situación de calle y que nunca, tanto a nivel nacional y ciudad, estos gobiernos, pudieron resolver el problema y que siguen estando. Sí, que se piensa también en una infraestructura cuando se planifica, en general, se planifican espacios incluso públicos. También se excluye muchas veces a las personas en situación de calle porque de repente vemos diseños de sillas o asientos donde por ahí, antes una persona en situación de calle se podía sentar o acostar incluso y hoy vemos diseños en donde le ponen picos o le ponen segmento para que la gente ni siquiera se pueda sentar a descansar o acostar, que ni siquiera esos son los lugares en los que tienen que estar. Pero incluyendo esos lugares los terminan diseñados para seguir excluyendo. Justamente con mi compañero Horacio Ávila estábamos hablando del tema ese ayer. Encima nos sentamos en ese banco y me dice Manu, ¿qué decís vos de esto? Que es una vergüenza y ¿cómo seguimos permitiendo esto? ¿Cómo seguimos permitiendo esto? Porque hay algo sencillo y algo, cuando hay voluntad política se puede lograr. Ahora, cuando no hay voluntad política y si no dedicamos a los grandes empresas y a los grandes ricos pasa lo que está pasando. Porque también pasa en los hospitales. Sí. Digo, compañeros o compañeras o niñas que están en situación de calle no los atienden. Es más, si tiene que estar internado o le dan los remedios y que se lo abrieten en la calle. y en la ley, la 3.706, tanto como en la ley a nivel nacional no se dicen más hogares, más paradores, se dicen centro de integraciones. La misma palabra lo forma. Centro de integraciones, ¿qué es un centro de integración? Ustedes saben muy bien y muchos saben muy bien que la calle lleva adicciones, muchos con las adicciones se salieron de la calle porque ¿qué otras cosas no quieren y qué podemos hacer? Vos sabés que ya estar un día en situación de calle dos días tenés que olvidar. Eso te iba a preguntar. Operación frío, después están los paradores. Operativo frío. Operativo frío, después están los paradores también. Te quiero preguntar específicamente ¿qué pasa dentro de los paradores? Porque a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho investigar, entrar a esos lugares con una cámara, como periodistas estoy hablando, hacer, no, tenés que venir con una autorización, no te dejan entrar, no te dejan hablar con la gente que está ahí adentro y es muy difícil, digo, hay como un blindaje, por lo menos estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cuál? ¿Por qué hay mucha gente de calle que prefiere estar realmente afuera de los paradores que adentro? Es que todos los compañeros de situación de calle no quieren ningún parador. ¿Qué es lo que pasa ahí? Primero, te piden documentos. Una persona de situación de calle no tiene ni documentos como le pasaron a las familias estas. Perdieron todos los documentos que recién en martes van a hacer el trámite para sacar los documentos. Este martes. Y eso porque se visibilizó tanto el caso, que no siempre ni en todos los casos sucede que actúan tan rápidamente tampoco. Yo creo que actuaron rápidamente porque las organizaciones sociales que trabajan con la temática impulsó eso. Porque si no estarían las organizaciones sociales y saco también a algunos periodistas que ayer se acordaron hay que empezar a hacer notas a las familias cómo sufrieron qué es lo que pasaron. Y ayer veía que recién porque están en un corralito estos periodistas ¿cómo se llama? Canal 13 no sé viven en un limbo y viven en un corralito a mí no odio los corralitos a mí quiero estar con la gente que necesita y lo que opina ¿no? Siempre yo me corro de esos lados pero vos lo ves en un corralito y no se mueven de ahí solamente hablan con el médico que ayer estuvo y los policías todo lo que con ellos con la gente lo que necesita qué es lo que está pasando no hablan. Incluso a veces por misma necesidad de la gente de poder expresar lo que está sintiendo ¿no? De poder poner en palabras y también en los medios lo que notamos muchas veces es que bueno se habla de la crisis económica que los yuanes que China que si se renegocia que si no se renegocia que si el dólar sube si el dólar baja y no se muestran también digo bueno todo eso que están hablando que a veces que es importante pero que a veces utilizan palabras que ni siquiera entendemos bueno ¿qué es lo que está pasando abajo? ¿cómo todo eso afecta? ¿qué es lo que está pasando que a la gente le cuesta alquilar que no tiene una vivienda? Muchos medios bueno vos contabas que habían ido y también titularon la pobreza mata pero no se ponen a analizar o no ponen títulos como la falta de implementación de políticas públicas reales también mata sí obvio es más algo interesante de lo que dijiste vos porque justo me fuiste a reflejar algo mirá hay gobierno este como el señor Massa entre comillas yo no sé qué hace ahí todavía habla que la pobreza quedó estable ¿no? obvio que quedó estable porque lo que fueron pobres no son indigentes y de que está creciendo si ustedes lo ven la citaica lo que está creciendo es la indigencia ya está llegando a 9 y pico por ciento de indigencia que estaba a 6 obvio que la pobreza va bajando porque va quedando indigente entonces ¿cuál es la parte que no se entiende? 18 millones de personas que están debajo de la línea de la pobreza en Argentina al día de hoy realmente terrible y 54 por ciento de los niños y niñas son pobres dentro de toda Argentina vos hablaste de la falta de DNI también ¿qué más pasa además de eso dentro de los paradores? no, los paradores falta los paradores es como una cárcel si vos vos tenés que llegar a las 3 de la tarde cualquier parador del gobierno de la ciudad yo no puedo decir paradores voy a decir 100 entregaciones porque si no no respeto ni la ley la que hicimos entre todos porque también la parte de la ley a nivel nacional de la 3.706 lo hicieron los propios compañeros de situación de calle con la idea y su problemática yo te digo la verdad es como una cárcel tú tenés que llegar a las 3 de la tarde para entrar a las 8 de la noche y si no tenés documento no entrás y si entras con un pequeño dolor al alcohol tampoco entrás entonces ¿qué estamos haciendo? que tiene que ser todo lo contrario porque el que está alcoholizado es cuando vos lo tenés que hacer entrar cuidarlo tratarlo psicológicamente en medicina ponerle como me pasó a mí yo cuando entré en el centro de integración en el proyecto 7 yo tuve psicólogo psiquiatra contenido los paraderos no se contiene porque después a las 7 de la mañana no puedo decir una palabra lo sacan lo echan a la mierda es corta es corta es así es una cárcel hablando con gente de la instaura de la ANSIB hace poco me comentaban esto de muchos niños y niñas que están abusados muchos que están en el sistema de prostitución en consumo que aumentó muchísimo el tema del consumo de drogas específicamente y alcohol y por otro lado algo que no me sorprende pero me da escalofríos con niños con HIV ¿qué ves en la calle? ¿qué te dicen tus compañeros? ¿qué está pasando? porque ahora si bien siempre fue terrible para la gente que vive en la calle ahora está peor porque digamos hoy un universitario es pobre hoy alguien que tiene el salario básico mínimo mitad inmóvil está en la pobreza hay gente de clase media que está en la pobreza pero la gente en la calle ya está más descartado aún que antes yo con mis compañeros porque son mis compañeros de situación de calle yo convivo con ellos todos los días yo camino las calles estoy con ellos me llaman charlamos hablamos yo estoy con ellos yo te digo por eso digo a veces los grandes políticos que viven sentados en un escritorio salgan a caminar chicos salgan a caminar territorio mater territorio si no hay territorio no van a lograr nada no hay más gente compañeros de situación de calle compañeros de situación de calle se han recibido de abogados compañeros se han recibido de enfermeros en el charbol de la ansevia los chicos que van al colegio duermen en la calle compañeros duermen en la calle y van al colegio y estudian en la calle es tremendo y van a el charbol de la ansevia por el lugar que le dan protección contención tienen un comedor tienen un comedor sí en el charbol de la ansevia yo me pongo de pie palabra mayor proyecto siempre siempre está ahí con ellos y tenemos compañeros y me han tenido compañeros proyecto 7 que han estudiado y han avanzado son abogados son enfermeros digo hay otra manera de trabajar conjuntamente y colectivamente pero si los políticos no empiezan a trabajar con las organizaciones sociales que trabajan en la temática esto no se va a poder lograr y concretamente va como para poner en contexto hay algunas ciudades en el mundo que aplican por ejemplo que los edificios primero un impuesto a los edificios ociosos después que implementan también por ejemplo alquileres sociales bueno todas estas cosas son decisiones no hacerlas en grandes ciudades también del país ¿por qué crees que se debe en lo concreto a esta toma de decisión de no hacerlo? porque ni siquiera se están pensando en este tipo de cosas y ya hace tiempo se viene poniendo en discusión ¿qué pasa con todos los edificios ociosos de la ciudad? hay más de 500.000 edificios ociosos en la ciudad de Buenos Aires hay más de 500.000 ¿a qué crees que se debe esta decisión de no hacerlo? ¿y por qué se ganancia de ellos? plata plata inmobiliario negocio es negocio es corta ahora ayer estaban los compañeros de la familia yo ya le digo compañero porque yo tuve cuatro días tomando mate es como parte de mi familia también porque yo he pasado eso y estamos diciendo eso ahora tuvieron que hacer que encima fueron a los hoteles porque el negocio que fue de ellos fue así cortita 20 lucas por mes y lo pueden retirar todos juntos por un año que son 220 lucas creo 240 lucas digo ¿con qué alquilás? si uno alquilé en la ciudad de Buenos Aires vale 80 lucas 90 lucas en la provincia de Buenos Aires vale 40 claro te alcanza te alcanza para un mes o dos pero ni siquiera te alcanza porque para ingresar necesitas pagar dos o tres meses juntos entonces te termina ni siquiera alcanzando ellos colaboraban para poner el seguro de cosas colaboraban con ellos pero después se lavan la mano claro digo esta es la política que es sencillarismo puro si hay que agregar también que para la gente que nos escucha estamos hablando con Fabio Manopela compañero de Proyecto 7 nada que si tenés hijos es muy difícil que te agarren en un alquiler o sea dentro de los barrios en los hoteles olvidate por eso dentro de los barrios también en las villas es dificilísimo que una madre con dos o tres pibes o con uno solo igual no te agarra no te reciben en los alquileres también hay todo un contexto que hay que tener en cuenta y 200 lucas en un año no es nada el otro día hay un video que yo pasé que lo mandé por todo lado que vino este compañero no es mi compañero este muchacho de la cámpora amenazar que si no iban a los hoteles que todo eso que iba a hacer una denuncia y le iban a sacar a los hijos hay una grabación lo tengo grabado lo he mandado por varios lados tremenda tremenda violencia bueno es de los compañeros de la cámpora ¿no? ahora digo me parece muy bien que estén yo no lo digo pero si no tienen territorio chico no hablen no hablen de la cámpora si son todos conchetitos universitarios vamos a ser claro yo lo respeto como partido político pero son así ¿cómo vas a ir a esa gente que tuvo un derrumbe que tiene muerto hay 30 niños durmiendo en la calle y le vas dando eso diciendo chicos si no yo hago una denuncia para que le saquen los niños por Dios tengo las grabaciones están las grabaciones las mandé a todos los medios si si cualquier persona que venga y te ponga sobre la mesa o aceptás esta miseria e injusticia o te terminan violentándote amenazándote con que te van a sacar a los hijos digo cualquiera de las dos opciones son violencia pura en un momento de vulnerabilidad tal que no tenés la seguridad ni siquiera de tener un techo ni un plato de comida garantizado para ese mismo día es un desastre el chico que le digo es un desastre yo vengo hace muchos días que vengo mal muy mal viendo esto y que va a seguir pasando va a seguir pasando porque hay otros edificios yo creo que a dos cuadras de ahí a dos cuadras hay otro edificio que está pasando el mismo sistema viven familias que van a esperar que pase lo mismo claro que pase lo mismo y no van a hacer nada con esa gente o con las otras gente o con la gente de riesgo de situación de calle no van a hacer nada porque cuando te hacen para que te dan la plata del hotel te dan cuando ellos quieren claro totalmente la habitacional y encima te dan una habitacional de 15 mil pesos acá servieron estas familias de 20 porque se apretó de 15 ¿sabes cuánto vale una habitación de un ambiente en un hotel 35 lucas más o menos 35 lucas y hasta 40 así para que lo sepan también todos porque se creen que un hotel vale mil dos mil ¿qué come esa gente? sigo andando con el mismo sistema bueno tienen los comedores vayamos por los comedores también el gobierno de la ciudad se está planteando de los comedores pero no bajan la mercadilla para los comedores es más digo nosotros como organización La Poderosa también que que en diferentes barrios populares hay espacios alimentarios reconocidos y no reconocidos en todo el país nos están debiendo que 700 toneladas de comida y no por esa falta esa deuda digamos de las 700 toneladas a nivel país digo las cocineras dicen bueno no bajaron nada no hacemos nada no porque le terminás dando la primer cara a vos al vecino que viene y te dice che necesito un plato de comida entonces te terminás autogestionando terminamos haciendo actividades para conseguir la carne el pollo o la verdura y terminamos siendo la primera línea las organizaciones sociales las cocineras la primera línea ante tal desigualdad y tanta violencia también es más no esperemos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque te manda polenta y arroz para ello el alimento de los niños y de la gente es polenta y arroz polenta y arroz polenta y arroz polenta y arroz ni siquiera un pan te manda galletita y vencidas Manu te agradecemos mucho que nos acompañes podríamos charlar mucho tiempo más pero bueno los tiempos de la radio viste como es te agradecemos mucho realmente así que conozco una persona que está diciendo ahí la colo que está diciendo me volvía loca a mí me volvía loca bueno muchas gracias nos dejás pensando muy buen análisis y bueno a disposición la garganta para seguir articulando con Proyecto 7 que siempre sacamos a Horacio y demás está bueno mi gran maestro político que me admiro y la calle no es un lugar para morir mucho menos para morir no es para vivir mucho menos para morir que nos están muriendo mucho no es para morir